a veces nos puede llegar a suceder que necesitamos eliminar el id de apple porque como estás viendo en esta situación no recuerdo la contraseña prácticamente la desconozco más sin embargo es mi dispositivo que quiero eliminarle para directamente pues hay tener acceso al id de apple pero como poder realizarlo sean bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo tutorial porque ya saben estamos dando continuidad a esta clase de tutoriales para iphone para dispositivos adiós y cómo poder realizar esto de poder remover saltar lo que es el id de apple sin ninguna contraseña o verificación en un corto laxo de tiempo prácticamente con una herramienta que ya le había dado continuidad hace un buen rato es password iphone un locker que se centra en el desbloqueo del acceso del iphone es decir ahí en el código para removerlo pero también poder eliminar el id de apple sin ninguna clase de dificultad omitir la contraseña en diversas situaciones así es que pues como te he dicho te voy a estar dejando este programa abajo en descripción en diversas situaciones que queremos eliminar lo que es el id de apple en tu propio dispositivo llámese porque ha sido desactivado porque has olvidado la contraseña por alguna clase de bloqueo y bueno directamente te voy a estar dejando el enlace del programa abajo ahí en descripción así es que dicho esto pues vamos a comenzar y vamos ahí a compartir pantalla también del dispositivo vale pues estoy grabando ya ahí a dos pantallas y ya tengo aquí abierto lo que es el programa password iphone un locker y hay que destacar como he dicho los enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado ya antes había probado lo que se desbloquear el código de seguridad que remover este código ahora vamos a utilizar lo que es eliminar el id de apple también tenemos quitar el tiempo de uso y omitir la administración de dispositivos móviles vamos a ver aquí en eliminar el id de apple nos detecta lo que es el iphone porque lo tengo conectado ahí y de hecho nos destaca que la eliminación del id de apple va a borrar los datos del dispositivo pero es importante tener una copia de seguridad primero después de eliminar el id de apple el sistema se actualiza la última versión y asegurarte de que tu dispositivo tenga suficiente batería así es que es importante realizar una copia de seguridad por cualquier método por cualquier llámese por itunes por otro programa de terceros es importante realizarlo y le podemos dar aquí clic en iniciar donde destaca que si el dispositivo se ha configurado con bloqueo de pantalla por otra parte nos destaca que si se confirma que la autenticación de dos factores está activada en el dispositivo y de hecho lo estamos viendo ya me desplacé antes hasta esa sección de contraseña y seguridad y en efecto ahí está la autenticación de dos factores estará asesorado lo que es el número de confianza pero estás viendo que en efecto está completamente activado volvemos a confirmar y vamos a comenzar acá porque necesitamos descargar lo que es el firmware correspondiente ojo que podemos realizarlo de darle clic aquí para que comience a descargar bueno empezaría acá a descargar lo que es el firmware correspondiente para esta versión de ios para este dispositivo en específico o también podemos realizar lo que es la importación del archivo así es que podemos darle aquí no importa lo que es el finger de manera local y vamos a seleccionar lo que es el firmware y le podemos dar clic aquí en iniciar en el caso de que lo tengamos ahí para que comience la verificación del firmware y después comience la eliminación de la id ápula si es que es importante tener el dispositivo ahí prácticamente pues no desconectarlo obviamente y vamos a esperar un poco para que comience la eliminación así es que vamos a esperar ahí en torno de 10 minutos hasta aproximadamente también 15 minutos y se comienza a reiniciar el dispositivo comienza la eliminación de la vida pool y bueno vamos a esperar un poco recordar que el dispositivo entrará en un modo de dfu y bueno también importante mencionar que el dispositivo borrará prácticamente todos los datos más sin embargo es importante siempre tener una copia de seguridad porque teníamos acceso porque teníamos acceso al dispositivo y es importante tener una copia de seguridad llámese itunes llámese cualquier otro programa de los que tú quieras de la línea de paso o cualquier o cualquier programa que sea de recuperación es importante tener una copia siempre en nuestra pc así es que mencionado esta parte vamos a esperar un poco porque cargará lo que es el finger correspondiente y ya comenzará a instalar lo que es la versión de ios así es que si tenías jailbreak es importante destacar que lo perderás porque este proceso no es para dispositivos con jailbreak bueno sí pero obviamente lo pierdes así es que bueno hay que esperar así es que vamos a acelerar un poco este proceso hoy vale después de haber esperado prácticamente alrededor de 10 minutos hay que destacar que la idea pulse eliminado por completo después nos dice que hay que seguir los pasos a continuación para activar tu dispositivo nos destaca aquí bloqueo de activación después de que el dispositivo se reinicia activar el dispositivo cuando veas la página ahí y van a usar el código del dispositivo y a continuación crear un nuevo apple id para que todas las funciones del dispositivo funcionen de manera correcta así es que prácticamente el proceso que lo podemos realizar sin ninguna clase de dificultad y podemos regresarnos hasta esta página ya posteriormente lo que quedaría y lo que restaría es que el dispositivo cargue todo el finger de manera correcta y realizar los pasos que no destacaba ahí en el propio programa así es que este proceso lo podemos realizar sin ninguna clase de dificultad y bueno recordar que ese programa te lo voy a estar dejando abajo en descripción porque no solamente pues remueve el código de seguridad elimina la idea pues sino que también quita el código del tiempo en pantalla y omite la administración de dispositivos móviles así es que ya lo sabes recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master subtos fuera peace out